Muy bien, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de donde nos estén viendo y escuchando. En esta oportunidad, compartiendo un vivo con ella. Ella es María Soledad Tobío, psicopedagoga, profesora de educación especial, posgrado en necesidades educativas especiales, English Teacher, capacitación pedagógica curativa Waldorf, y la importancia del vínculo con cada niño. Bienvenida María Soledad, Sol para nosotras, así que le vamos a decir Sol. Bienvenida Familias Leonas TDAH. Bueno, muchas gracias y hola a todos los que estén por ahí. Gracias, gracias por este espacio que nos da, por tu tiempo, sabemos que está bastante ocupada, pero bueno, nos urge conocerte un poquitito todo tu trabajo, tu trayectoria, y en especial esto, ¿no?, que se eligió, que es la importancia del vínculo con cada niño. Esto que decís del trabajo individual. ¿Por qué considerás que es tan importante eso? Personal, ¿no? Se ve tan difícil, tan complejo, y vos lo haces tan sencillo. Bueno, no, en realidad creo que todas nuestras relaciones de niños, adultos, pasan por los vínculos, ¿no?, por vincularse con alguien, por qué me vinculo, por qué no, y en este caso, sobre todo de los niños, es muy especial que hagan un buen vínculo con su escuela, con su entorno, con su docente, no solamente el aula, toda la escuela. Yo considero que si no hay vínculo, no se puede aprender, es así, no se puede aprender. ¿Por qué? Porque los niños, todos, pero los niños cuando aprenden algo, están incorporando algo, algo nuevo, entonces ellos, a veces digo que aprender es un acto de fe, ¿por qué? Porque yo estoy incorporando algo nuevo, en lo cual tengo que creer que es verdad, que es cierto, y que quien me lo da, sabe lo que me está dando, sabe que eso me va a hacer bien, y sabe lo que está haciendo, ¿sí? Entonces yo tengo, es un acto de fe, de confiar en esa persona que está delante. Es como un remedio, ¿no? Yo confío en que me voy a tomar esto y me va a hacer bien. Entonces, para que ese niño pueda confiar, tiene que confiar en la persona que está delante. Y no es, bueno, viene la, viene, ah, yo soy tu señorita, hola, ¿cómo estás? Bueno, listo, ya vamos a aprender, ¿no? Lleva su tiempo, por algo están los periodos de adaptación en los colegios, y esta adaptación es de todos, porque yo me tengo que adaptar al niño, el niño se tiene que adaptar a mí, no nos conocemos, somos dos seres que no nos hemos visto nunca, que a veces uno tiene estas mamás que tienen esa cosa, anda a saludar a tu señorita. No, él no, yo no soy nadie para el niño. Él tiene que hacer su trabajo por sí mismo y descubrir quién soy yo, y yo tendré que hacer todo lo posible para ser auténtica y que nos caigamos bien, digamos, y podamos... ¿Te quiera o no te quiera? ¿Te quiera o no te quiera? Yo creo que los niños son tan nobles. Y perciben, ¿no? ¿Cómo? Y perciben también, digamos. Y perciben. Yo creo que el docente no tiene que ser algo especial, sino ser básicamente auténtico. Yo no te estoy vendiendo nada. Soy lo que ves que soy, y esto es lo que te puedo dar. Y eso ellos lo aceptan. Ellos no piensan ser auténtico con ellos. Que lo que yo soy le esté mostrando lo que soy. Ni más ni menos. Y creo que es... Confianza también, ¿no? Claro, es la confianza. Ellos tienen que confiar y la madre tiene que... Uno no solamente que... Uno tiene que darse por sentado quién soy yo. No me conocen como docente. Tenemos que generar un vínculo. La mamá que tiene su hijo, que no sé si será lo más importante de su vida, pero en la mayoría de las personas, los hijos son las personas más importantes de su vida y ellos lo están confiando a alguien y a veces uno ve que las madres tienen esa cosa de si me voy y a veces yo le digo, y si no me conocen, no saben quién soy yo. Y yo tengo que ganarme la confianza para que ellos me dejen a su hijo. Porque yo tenga un delantal, no me significa nada. A ellos no les significa nada. ¿Y qué pasa cuando ese docente por ahí, viste que nuestros chicos tienen por ahí conductas disruptivas y ese docente se lo toma como algo personal? Y ese vínculo que se tiene que generar se empieza a romper. Y nos pone como una situación, viste, de distanciamiento. El aprendizaje en este contexto, ¿cómo ocurre? Y es complejo. Pero el docente nunca se tiene que tomar que es a mí que me lo hace. Yo soy un envase, así, un límite, que represento cosas, obviamente. Obviamente, a veces uno no se va a poner a hacer interpretaciones salvajes, ¿no? Pero, digamos, cuando, claro, esto de qué pasará, pero, digamos, el niño no es que me lo hace a mí. El niño viene con todo un contexto de su casa, de la calle, de su vida, de su experiencia, como lo traigo yo también como docente. Es lo mismo que si yo me la agarro con el niño porque yo tengo un problema en mi casa. O sea, yo la... Mi madre era docente también y me decía, yo entro a la puerta y dejo las cosas afuera y paso a la puerta. O sea, es otra cuestión. Y los chiquitos que a veces tienen sus cuestiones, como vos decís, hay cuestiones disruptivas, todos los días hay que empezar de nuevo. Todos los días es un día nuevo y todos los días... Y yo me tengo que olvidar lo que pasó ayer porque el niño se lo olvida. O sea, no me lo hace a mí, lo que me hizo el niño, no me lo hace a mí. Es lo que él hace y, en todo caso, como dice Carr, que es un autor, que dice que... Es algo lógico, digamos, y obvio, que todas las conductas o todos los comportamientos están queriendo decir algo. Están tratando de comunicarme algo, cualquier comportamiento, todo es nuestro lenguaje gestual. ¿Vos me escuchás, Ariel? Yo te escucho a vos. Sol, ¿nos escuchás a nosotras? Ahí. Fíjate si no se desconecta. Ahí te escuchas. Ahí perfecto, ahí perfecto. No le había tocado nada. Ahí perfecto. Bueno. No pasa nada. Escuchame, Sol, entonces, ¿en qué lugar se ubican los docentes cuando enseñan? Y ¿cuál es el lugar que vos, con tu mirada, considerás que deben de ubicar? El lugar de enseñar, primero que es un... Hoy día creo que el docente, más que alguien que enseña, es un mediador del aprendizaje, ¿no? Digo mediador porque, en general, los chicos pueden encontrar mucha información en todos lados. Hoy día creo que no pasa por un tema del contenido en sí, sino que pasa cómo yo voy a mediar eso para que el niño lo pueda incorporar a su mundo, ¿no? Claro. Y creo que esa es la postura del docente. Y desde eso del vínculo que decíamos, creo que lo principal, vuelvo a repetir, no hay ningún contenido que entre a ningún lado, ¿sí? No se permite esta puerta del vínculo y de la confianza. Más o menos vinculación. Tiene que haber algo consensuado entre el docente y el niño que diga, bueno, vamos a trabajar desde acá y con esto y con lo que somos hoy y estamos hoy acá, ¿sí? Y me parece que esto es una tarea de todos los días, ¿no? Es que yo lo logré y ya hay el vínculo. El vínculo se va fortaleciendo, se va mejorando, como todos los vínculos humanos. El docente tiene que estar en una postura de, primero, mirarse a sí mismo, ¿cómo estoy yo hoy? Porque a veces uno vuelve a la casa, va manejando y dice, ¿y yo qué pasó con esto? ¿Qué habré dicho? ¿Qué pude haber hecho? ¿Qué no? ¿Qué generé esto? O sea, la autorreflexión del docente tiene que ser constante. Tal cual. Acá no estoy hablando de culpa o responsabilidad de cuestiones, no, estoy hablando de esto, de que la relación se tiene que ir mejorando a lo que vamos reflexionando, a lo que vamos haciendo. Porque somos un adulto y obviamente tenemos más conocimiento de lo que estamos haciendo y sabemos en dónde estamos parados. Entonces, ¿qué podemos nosotros ir mejorando cada día para que este niño? Y en esto del vínculo tenemos que saber el contexto del niño, la historia del niño, las relaciones que él tiene, los gustos. Es como alguien que nosotros le tenemos afecto, queremos saber más cosas de esa persona que hace, que le gusta, que no le gusta, que en esta relación vamos trabajando con el niño. Vuelvo a lo mismo, a ser auténticos, a poder disculparnos si tenemos que disculparnos, poner límites si tenemos que poner límites, mostrarnos de este lugar humano. Aceptar las diferencias individuales, ¿no es cierto? También. Claro, claro, claro. Creo que sería lo principal para derribar esta enseñanza mecanizada, ¿no? Porque también pienso como el docente, digo, a ver, ¿qué ganas tengo yo de enseñar y de qué forma? Porque muchas veces se ve, o la mayoría de las veces se ve, esta enseñanza mecanizada. Es que se ve la enseñanza, quizá, no digo todos porque hay docentes excelentes y con muchas, o sea, yo no generalizo más, ¿no? Pero digo que en muchos casos, primero porque a lo mejor nos corre el programa, nos corre terminar la unidad, nos corre que el tiempo, que el, bueno, nos corren muchas cosas, ¿no? Que son externas a nosotros. Pero también esto de que se piensa que lo que se enseña es un contenido y no se enseña un contenido. A ver, ¿cómo es eso? En todo caso. Es que esto de que tiene que ser significativo para el niño, ¿por qué te lo voy a enseñar? ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué sabemos de esto? Rescatar saberes previos. ¿Qué te parece que es esto? Se tiene que generar un diálogo sobre ese contenido. Que el contenido en sí, como yo digo, uno va a Google y lo encuentra. O sea, porque así hoy Google es todo, es del universo. Tenés que ser una buena vendedora, entonces. Tenés que ser una buena vendedora, porque vos me tenés que vender a mí eso. Y, pero yo primero me lo tengo que comprar. A mí me tiene que gustar lo que voy a enseñar. Sí, pero a veces uno dice, bueno, uy, este tema, no todos nos gustan las mismas cosas, o bueno, entonces vamos a, a veces uno le puede decir, bueno, este es un tema que vamos a trabajar hoy, ¿a quién le gusta este tema? Y vamos a buscar, es un... Buscar la forma, ¿no? Si el tema no le gusta a alguien, buscarle la forma como para hacerlo más atractivo, por ahí, no siempre enseñar lo mismo de la misma forma. Claro, claro, y hay que ponerle sentimiento a lo que uno enseña. Sentimiento quiere decir esto, a mí, esto me gusta, esto no me gusta, de esto vamos a ver algo más. Entonces, ¿desde dónde? Si yo puedo vivenciarlo, si puedo salir a tener algo más experimental sobre esto, ¿no? Trabajarlo, sobre todo en algunas ciencias que parecen tan duras o tan, no frías, pero como que hay temas que uno tiene que ver, realmente buscarle el lugar, a ver, a ver, ¿en qué lo puedo aplicar en mi vida? Si hay los contactos que tuvo, esto de los saberes previos de los chicos es muy importante. Porque también es... Dar el lugar a las preguntas, a la incógnita. En este momento de rapidez, ¿viste qué? Yo siento que a veces el sistema educativo es como, te exige rapidez. Hasta, no sé, de marzo a mayo tenés que tener tal conocimiento, de tal fecha a tal fecha, tal... La currícula hay que entregarla, que el docente sale del turno a mañana, sale corriendo, se sube al colectivo, se va a otra escuela. En esta rapidez, ¿cómo haces para frenar y poder visualizar todo esto? Sí, hay que tomar aire. Y cerrar la puerta del aula y en realidad, porque no sirve tener los conocimientos puestos con alfileres, tiene que tener una buena costura, digamos. Entonces, a veces uno por ahí empieza a decir, bueno, esto que hablábamos hace un rato, ¿no? ¿Qué cosas yo puedo recordar de lo que aprendí en la primaria o lo que aprendí en la secundaria? O si es un rato muy rápidamente. Obviamente que tiene que ver con los intereses de cada uno. Hay gente que uno recuerda más lo que le gusta, es obviamente. A veces recuerda lo que ha tenido que ver con determinados maestros y todas estas cuestiones que son así. Pero también a veces uno se tiene que preguntar, ¿qué objetivo tengo yo cuando doy este tema? ¿Qué quiero que le quede? ¿Qué concepto quiero que le quede? Cuando pase el tiempo, ¿no? ¿Qué tiene que recordar el de esto? ¿Qué sería importante que recuerde de esto? Porque a veces hay temas, fechas, nombres, que sabemos que están dentro de la memoria inmediata. Pero que pasado cierta cantidad de tiempo, la memoria no lo necesita y lo archiva. Entonces, uno creo que tiene que ir más a lo conceptual, ¿no? A ver esto, lo que yo rescato es esto. Lo más importante del tema, es como cuando uno lee un libro, uno en la facultad leo tantos libros, sin embargo uno sabe que este libro hace referencia a este tema y que le queda un concepto grabado de que esta autora dijo determinada cosa. Bueno, creo que nosotros con los niños tenemos que tratar de que esto quede así, como un concepto que lo pueda rescatar y decir, ah, esto es importante de este tema, ¿no? Me parece. De esa manera es como que se retiene más en la memoria también, ¿no? ¿Vos podés darnos algunas herramientas así que sean muy ya inmediatas para que queden en la memoria? Conceptos, por ejemplo, básicos, los más simples, ¿no? Y los, a ver, no sé, podríamos tomar una temática y decir, bueno, primero rescatar esto, porque los niños muchas veces, uno, ¿por qué hablo de las experiencias previas? Porque los niños saben mucho más de lo que nosotros creemos, ¿no? Y en sus cabezas tienen hipótesis. Y a veces es bueno rescatar esto de las hipótesis, porque, a ver, los chicos, cuando uno les comparte y ellos se sienten activos en el conocimiento, lo van a recordar mucho más que si uno les da una clase hermosísima pero catedrática. Entonces, si yo, de un determinado tema, primero veo cuáles son sus hipótesis, qué rescato de esto, y yo puedo confrontar sus hipótesis con una búsqueda de lo que sería lo real, porque a lo mejor sus hipótesis no se concuerdan con la realidad, esto va a ser un trabajo que es activo de ellos, ellos tienen que ser partícipes de su formación, partícipes de su conocimiento. No tienen que ser receptores, tienen que ser activos. Entonces, si yo, yo me refiero siempre a un estudiante de infantes porque soy docente de jardín y en especial he seguido en jardín. Pero, por ejemplo, si nosotros hablamos, qué sé yo, por ejemplo, de los cocodrilos, y uno le dice, bueno, los cocodrilos, alguien sabe que es un cocodrilo, alguno puede decir, sí, tiene una boca grande, tiene dientes gigantes, no sé, la cola larga, esas cosas. Y uno le pregunta, por ejemplo, ¿los cocodrilos pueden volar? Y ahí empiezan las hipótesis, sí puede volar, no puede volar, pero qué será, si es grandote, podrá volar, si es tan grande, si es pesado. Y ahí estamos trabajando con los niños, estamos trabajando volumen, peso, gravedad, estamos trabajando nociones tan importantes, solamente tratando de corroborar o no una hipótesis. Claro, entiendo, sí, sí. Y ahora, en esta pandemia, que nos tienen estos vínculos aislados, solo son virtuales, ¿cómo podés conservar o crear? Porque en realidad tuvimos una semana de clases, hay maestros nuevos que los vistes cinco días, y tenés que generar ese vínculo. Algunos no se vieron. O algunos no se vieron. Y tenés que generar ese vínculo para que los chicos se entusiasmen a conectarse a un Zoom, generar ese vínculo para que quieran hacer la tarea, las mamás en un rol... Uy, se cortó, me parece. Huyó de tu pregunta, Paula, me parece. Pobre Sol. La estamos acosando con tantas preguntas. No, no. Ahí yo los escucho. Nosotros te escuchamos, pero no te vemos. Yo los estoy escuchando, yo los estoy escuchando. Me estaba preguntando... A ver, está viva mi cámara, Andas. Está viva, está viva. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno. Yo dije, Sol huyó de nosotras. No, no. Se han visto en tiempos de pandemia de cómo seguir con los vínculos, ¿no? Claro. O crearlos, porque en realidad, como te decimos, hay docentes y alumnos que no se conocen. Sí, sí. Y hay docentes que no dan clases. Hay docentes que no dan clases, que mandan así por dry y nada. ¿Cómo levantamos ese entusiasmo? Por ahí sí dan clases, pero no se vieron en forma presencial. Digamos, ¿cómo se hace? Y eso va a depender de cada docente. O sea, yo tengo, en la escuela nosotros estamos muy, mandamos, tenemos el grupo con videítos y mandamos audios y mandamos, a mí me gusta mucho trabajar también con los otros docentes que son especiales. Bueno, Lorena, que ustedes la conocen, psicomotricidad, trabajamos mucho. Mandamos videos, que cómo están, que para el cumpleaños, que si no, en realidad, ¿no se quiere venir para Buenos Aires? Más que me mande saltando. Me interesa saber. Es mal, es mal la diferencia de lo que pasa en el colegio de mis hijos. Yo no sé, yo no puedo hablar de todos los colegios, pero en realidad hay que tratar, hay que hacer el intento. Eso puede, ustedes lo hacen. Que no manden un viaje, más que a lo mejor, más allá de las situaciones especiales, a veces algunos niños... Un videíto de cumpleaños, de saludito de cumpleaños, eso me mató. ¿Se acuerdan de eso también? Sí, bueno, a algunos le hemos llevado algunos desayunos el día al niño, y algunas cosas, este... Bueno, Sol, basta, no me cuentes más. No me ríes. No, qué sé yo, realmente yo los extraño muchísimo, yo los extraño mucho, espero que esto pueda pasar y volver, pero bueno, mientras tanto, uno los está tosigando con cómo están, cómo van a feliz, buen fin de semana, que... Y bueno, también hay que entender que... ¿De eso se trata? De eso se trata. ¿De eso se trata, justamente? De estar, de estar. Molestar y molestar y molestar, yo digo molestar, pero molestar. Sí, es estar, es estar. Es estar y que del otro lado... Lo que pasa, por ejemplo, te cuento una situación puntual que pasa en el colegio de mi hijo. Los docentes crearon un grupo de WhatsApp para los padres, pero cerraron la posibilidad de interacción porque cerraron la parte de comentarios. O sea, que es un WhatsApp donde los docentes bajan información y los papás no podemos ni intervenir. Y el único contacto que tienen con los chicos son las tres docentes juntas una vez por semana. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo hacemos con esto cuando se vuelva? Digamos, ¿desde dónde van a estar esos chicos sentados en el aula con docentes que no conocen, que la ven una vez por semana, 30 minutos por un Zoom, y no hay otra, otro feedback de verse? Porque lo otro es en los PDF que te mandan con tareas. ¿Cómo haces para la vuelta cuando no está este vínculo hecho? Es difícil. Y se va a tener que generar después el vínculo. Es muy difícil. Porque aparte tampoco lo podés incentivar al chico a que estudie. Porque vos lo querés sentar a hacer lengua, hacer matemática, hacer algo, y es imposible que le den ganas. Digamos, porque no tiene esa vuelta. De vuelta el micrófono, tengo problemas. Ya lo tengo, ya lo estoy domesticando. Nosotros vemos la diferencia, clarito, con aquellos maestros que dan clase por Zoom y con aquellos que mandan por Drive. Entonces, obviamente, para aquellos maestros que dan clase por Zoom, hay una devolución y unas ganas completamente diferentes para con aquellas taldías que se mandan por Drive. Entonces, la diferencia la está haciendo el docente. Pero todavía tenemos, nosotros a esta altura del año, docentes que no le hemos conocido la cara. No han dado todavía clase, más que mandar por Drive. Entonces, el niño, es muy difícil que se enganche con esa tarea. Y más una mamá que se tiene que poner en el rol de docente y explicarle por ahí algo que yo no sé. Entonces, primero lo tengo que aprender yo para poder transmitirlo. Entonces, me ponen en una postura que yo sé, no querés al docente porque no lo conocés, yo tampoco lo conozco, pero te tengo que explicar esto. Y en esto son las peleas que tenemos a diario, ¿no? Que hasta queremos generar ese vínculo con el colegio y terminamos rompiendo el vínculo madre-hijo a veces. Claro. Totalmente porque no nos corresponde en tal caso. Claro. Es complejo. Es complejo porque, en realidad, yo, uno tiene que primero tratar de agradecer a los padres que estén haciendo el trabajo de uno porque, en realidad, están mediando el aprendizaje. O sea, y hacen realmente lo que pueden y muchas veces hacen maravillas porque es lo que se puede. Yo no sé qué objetivo, porque a veces yo preguntaría, ¿no? Esta pandemia es inédita en el mundo, ¿no? Entonces, uno está en ensayo y error, esto es como Piaget. Pero la pregunta acá, precisamente con los aprendices, sería ¿qué objetivo tengo de que aprendan? Porque acá no podemos ponernos que aprendan las tablas. No puede ser un objetivo. O que aprendan el verbo subjuntivo. No puede ser un objetivo. El objetivo tiene que ser otra cosa. Tiene que ser, quizá, aprender a trabajar en grupo, aprender a conectarse de otra forma, aprender de qué emociones nos va generando esto, más allá de los contenidos. Pero por eso digo, cuando los vínculos o están, los vínculos entre la comunidad educativa, que son los padres, los docentes y los niños, están en armonía con las cuestiones que pueden tener cualquier tipo de vínculo, el aprendizaje, como decías, se favorece muchísimo, ¿no? Cualquier tipo de contenido. ¿Qué es eso de...? Sí, sí, sí. No, hay un pedagogo muy conocido, que ustedes lo deben conocer, que es Tonucci, con sus famosos gráficos. Y él habla de la... Que en este momento creo que está más vigente con nunca, que es la casa laboratorio, ¿no? Tal cual. Sí. Entonces, bueno, claro, qué cosas tengo en casa, qué cosas puedo disfrutar en casa. Incluso, a veces yo pienso, hay tareas que uno le manda que... ¿Tiene una receita de una torta? ¿Podés aprender de todo? Todo. Lengua, matemática... Claro, lectura, comprensión de texto, ¿Cuánto es un gramo? ¿Cuánto...? Para despejar X, no, ¿eh? Despejar X, no. No, despejar X, no. Pero podés hacer tanto, tanto, y después, no sé, contame un cuento, contame qué pasó mientras comían la torta. Podés hacer un montón de actividades, todas en una, digamos. Me quedé con el despeje de X, pero en realidad, si nosotros hacemos proporciones para hacer tortas más grandes, con la regla de tres simple, podemos despejar X. Es verdad, es verdad. Sí, tenés razón. Sí, tenés razón. Si para un kilo de torta necesito tanto... No, pero somos cuatro. Igualdades, igualdades. Acá no solamente es despejar X, sino que hay, son igualdades y hay que descubrir el valor de X. Se le ha comentado la cosa. Pero podemos hacer hasta fracciones podemos aprender con la torta. Sí, sí. Claro, claro. Exactamente. Claro, claro, sí, 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 sí. Correspondencia. Bueno, este es el aprendizaje basado en proyecto. Eso te iba a decir. ¿Cuál? Justamente, ¿cómo metemos el ABP en las aulas? Que aparte tiene que ver con todas las enseñanzas del DUA, perdón. Claro, claro, es que, a ver, la escuela no tiene que ser algo separado de la casa, de la vida. O sea, la escuela uno va a aprender para la vida. Son habilidades para la vida que va a aprender. Porque si yo lo que hago en el colegio no me sirve para trascolarlo después a la vida, no me sirve. Entonces, no sabemos, y no es que lo vamos a llevar a la vida inmediatamente. Hay cosas que obviamente vamos estudiando para cuando nos preparemos para otras cosas. Pero básicamente es para poder vivir mejor, o para aprender a vivir las cosas que aprendemos en el colegio. Entonces, aprender a vivir es hacer cosas cotidianas en las cuales vamos a aprender técnicas. Y esto de poder cocinar, y vamos a cocinar. ¿Por qué vamos a cocinar? Bueno, un proyecto puede ser, estoy hablando de los grados chiquitos, festejar un cumpleaños. Y entonces ahí vamos a incluir un montón de cosas. De las habilidades sociales de hacer invitaciones, de escribir, el poder relacionarme con otro, elegir, hacer listas, ir a un supermercado, comprar, manejar dinero. Pero todo implica, y a lo mejor estamos haciendo un cumpleaños para el viernes, y que al cual vamos a invitar más del grado. Sí, a lo mejor eso nos va a llevar 15 días de preparación con todas las naturas. ¿Sí? En los cuales también nos vamos a divertir, porque si no es bastante aburrido. O sea, uno que necesitamos compartir con ellos, sentir que estamos cohesionando un grupo y trabajando en grupo. Y obviamente habrá quienes se dediquen a una cosa, quienes se dediquen a otra. Yo ya soy bastante antigua, entonces cuando yo estudié en el jardín, el juego trabajo, que era preparar durante cuatro días lo que íbamos a hacer el último día, que era ese, por ejemplo, el festejo. Y los chicos trabajaban en distintas mesas con distintas cosas. Uno hacía las tarjetas de cumpleaños, dibujaba, el otro, no sé, pintaba el cartelito, el otro, y era todo un trabajo distribuido en equipo para después unirlo el último día. Y esto era importante, y era un trabajo... Ahí se desconectó de vuelta, me parece. No, me pasó de vuelta el micrófono. Ahí va. No, ahí, Moody. De vuelta, sin micrófono. Está sin micrófono, Sol. No te escuchamos, eh. No te escuchamos nada. No, nada. No, nada, nada. No. A ver, ahora... No. No. Es como que se pone mute. Sí. Ahí, 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 ahí. A ver. Háblate ahí. Se prende y se apaga, se prende y se apaga. Es el micrófono, como que se va. Ahí, ahí, está. Tiene vida propia tu micrófono. Tiene autonomía. Esto que está diciendo es que aprender es tan lindo como jugar, ¿no? Sí, y también en la parte creativa del aprendizaje, ¿no? Porque yo veo que hay docentes que sacar una creatividad en esta cuarentena, que vos decís, es impresionante cómo mandan las tareas o cómo mandan las propuestas. Y hay otras docentes que te mandan el PDF blanco y negro. Entonces, el chico y la chica se va a enganchar más con esa propuesta llamativa, con esa propuesta que le genere algo, que con el PDF, digamos. Primero que el juego es el trabajo del niño. O sea, la actividad primordial del niño es jugar. ¿Por qué? Porque el juego no es porque juego y, bueno, si el nene juega, no. El niño juega porque está preparándose para el futuro. En ese como sí, que es el juego simbólico, él está pudiendo poner en juego habilidades, capacidades que tiene, en las cuales puede equivocarse o no, y puede probar sus límites y sus fuerzas o no. Se está preparando, es como aprender un oficio, digamos. No es que el juego, bueno, el nene está jugando así como que, bueno. No. Es muy importante el juego para él. Porque en estas cosas se puede permitir cosas que después en la vida real, o, digamos, siendo adulto ya no se las puede permitir. Entonces, el juego no es una cosa menor. El juego es esta posibilidad de crecer y de interactuar y de aprender para un futuro. ¿Y cuánto se aprende, no, cuando se involucra el cuerpo? Claro, es poner, pero el docente también tiene que poner el cuerpo. O sea, no es un observador. Tiene que poner el cuerpo en esto. Y tiene que poner sus emociones en juego y tiene que, y el niño esto lo siente, que está este vínculo fuerte ahí. Porque necesita esa confianza que tiene que ver, como hablaba Lacan, de la mirada, ¿no? La mirada que forma al otro. Como me miran, como soy mirado, es como yo me siento y lo que yo puedo generar a partir de esta mirada del otro. ¿Y cuánto puede marcar un docente, no, en un chico? ¿Para bien o para mal, digamos? Mucho. Y puede dejar huesas buenas y malas, digamos, pero... Y claro. Creo que hay que ser consciente de esto, ¿no? De la huesa que uno deja en esos chicos por ahí de por vida. Sí, además esto de las notas. Y yo, en realidad, las únicas notas que he puesto en mi vida en los cuadernos son de positivas. O sea, hoy fue genial cómo hizo esto. Hoy cómo... En realidad creo que estas son las únicas comunicaciones que hay que remarcar. Y que para los niños son muy importantes. Porque es muy importante la figura del docente, de su docente. Y cómo esto es increíble. A veces uno, a la salida, se llama a la madre y le dice ¿Puede venir un minuto? Quizá la madre viene con cara como diciendo que me va... Y no, uno a veces decir qué bueno cómo hoy trabajó, qué lindo que compartió con sus compañeros. Porque también esto hay que marcarlo, ¿no? La parte emocional. Yo creo que un niño puede aprender a sumar de temprano. Pero aprender a compartir es algo que no todos los niños saben, no todos los niños lo aprenden. Y a mí me parece valiosísimo. Por ejemplo, ¿no? Yo específicamente me gusta rescatar siempre las habilidades emocionales de los niños. Y en el sistema de calificación, ¿viste que hay docentes que siguen como resaltando lo que falta y no lo que hicieron? Digamos, por ejemplo, esta cosa de cero refuerzo positivo, ¿viste? Está esta camada de docentes todavía. ¿Se aprende señalizando lo que falta? Y no. O sea, de hecho, si falta, falta. O sea, porque yo se lo estoy remarcando, no lo va a adquirir. Y lo que va a hacer es que cada vez se va a sentir peor con él mismo. Porque lo único que van a visualizar de él es lo que le falta. Yo no digo, no es hacer que no veo lo que le falta, pero no podemos partir de eso. ¿De dónde voy a partir yo? De lo que tengo. De lo que sé, de lo que puedo, de lo que me une con ese niño y yo voy a tratar de ir llegando cada vez más. Obviamente a lo que yo como docente sé que tienen que esforzarse para llegar. Y también hay cosas que el niño, no sé, es como... Me parece que se puso mute de vuelta. Sí, no se escucha. Otra vez. El micrófono. Lo debe de tener programado el micrófono, me parece. Porque cada 15 minutos, 10 minutos se paga. Ahí, ahí se escucha. Ahí está. Ahí, perfecto. Ahí, perfecto. Ahí, perfecto. No se da la señal, pero... Todos tenemos algo que nos falta. O sea, si a mí yo no podría, qué sé yo, hacerla vertical porque me mareo, qué sé yo. No me siento mal por eso. Digo, quiero decir, a ver, fue muy burdo lo que dije, pero digo, todos tenemos cosas que no podemos lograr. O que no podemos hacer. Y en las cuales nos sentimos, obviamente, que cuando elegimos nuestras profesiones, y yo elegí docente y no elegí ser físico nuclear, porque no me llevo quizá bien con los números, y me llevo mejor con lo humanístico. Entonces, a los niños les pasa lo mismo. Entonces, yo creo que el docente sabe hasta dónde puede exigir a uno y a otro. Exigir en el sentido de decir, bueno, yo sé que vos podés con esto, entonces, bueno, te voy a ir llevando para que hagas esto. Y en lo otro, bueno, vamos a ir haciéndolo básico. Y con eso estamos bien. ¿Sí? Claro, porque si en realidad siempre recalcamos lo que está mal, lo único que vamos a generar es frustración en el chico. Y sí. No, nunca vamos a generarle las ganas de seguir porque siempre le estamos remarcando lo negativo, ¿no? O a lo mejor el hecho de que, porque creo que a todos nos ha pasado, que a veces algunas materias nos han gustado más o menos por las personas que las han impartido, esas asignaturas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, yo creo que hay que darle la opinión. Se volvió a poner en mute el micrófono. No está. Creo que Sol sabe lengua de señas. Puede comenzar. Paola también sabe, quedo afuera yo nomás. ¿Ahí escucha? Sí, ahí se escucha perfecto. Ahí sí, ahí perfecto. A veces me dicen que no se escuchan y aquí no están. Te escuchamos, ¿eh? No, no, me decías que es que... ¿Qué se evalúa en las evaluaciones en realidad entonces? En lugar de la evaluación, para ahí se escuchó medio cortado por ahí la palabra. ¿Qué se evalúa en las evaluaciones justamente? Y cada docente verá qué evalúa. En realidad las evaluaciones deben ser formativas. ¿Esto qué quiere decir? Que son evaluaciones de proceso. La evaluación no es un resultado. La evaluación es un proceso que hacen niños, un camino, es un recorrido. No es allá la meta, salgo de acá y llegué allá. Es un recorrido que va haciendo. Tiene que ver el esfuerzo. Pero la evaluación tiene una nota. Tiene una nota la evaluación y esa nota es la que se refleja al final de todo. Y si un niño no ha aprendido, ¿cuánto tiene que ver el niño y cuánto tiene que ver el enseñante? Y es un tanto por ciento para cada uno. Bueno, la nota es algo muy controvertido siempre. Es algo que se viene discutiendo porque aparte es algo muy competitivo la nota también. Es como competir con el otro, si yo soy mejor o soy peor. Es muy controvertida la nota. Sí, en estos casos, evidentemente, con la nota, yo supongo que la forma más, ya que no podemos salirnos de ese esquema que tenemos, lo mejor es tener muchas notas, muchas notas de proceso, pero no notas solamente de algo escrito, sino a lo mejor por trabajos prácticos. Hay que, esto de las inteligencias múltiples, hay que buscar distintas maneras de que el niño pueda representar ese conocimiento, ¿no? Ya sea diagramas, a lo mejor a algunos niños les gusta hacer video, a otros les gusta hacer, o sea, distintas formas que nos permitan ir viendo hasta dónde fue alcanzando ese conocimiento. Y en todo caso hay que tener como una especie de grilla donde también nosotros como docentes volvemos a lo mismo. Se alcanzó el concepto, porque a veces es memoria, la memoria no sirve, tiene que ser algo que el niño pueda representar y demostrarme a mí que lo sabe, ¿no? No solamente porque aprendió de memoria y luego parece que uno queda fea a veces, pero parece que escupen el conocimiento, ¿no? Lo amontonan, lo amontonan como los jazones y después van y ¡puc! lo largan en la mesa de examen o en el escrito o en lo que fuese. Y ahí quedó. Y no. ¿Sería apropiado de no avisar las evaluaciones? Porque yo digo, cuando se avisan, están los papás interviniendo, preparando, ayudando, y me parece como que esto es una prueba entre el alumno y el docente. ¿Se entiende? Yo creo que lo más honesto sería que el docente no avise, que no avise y tome, si él está seguro de lo que enseñó y de cómo lo enseñó, que no avise en las evaluaciones. Claro, pero a lo mejor ni siquiera el niño, ¿no? Que sea un papel en blanco con evaluaciones, o sea, él puede ir diciendo, bueno, vamos a hacer esto, las evaluaciones pueden ser tomadas sin que no se entere, ni siquiera el niño. Tal cual, tal cual, aparte cuando sacarle el dramatismo que tienen. Aparte cuando a un chico lo pones en situación de prueba, cuando a un chico lo pones en situación de prueba, más nervioso que tú. Escuchó pruebas, escuchó pruebas y vino. Claro, me van a tomar una prueba. ¿Dónde, cuándo me la van a tomar? Claro, la idea sería que nadie se entere y que todos los días haya un... Pero cuando en ese contexto de prueba, hoja en blanco, todo el silencio, ya te genera, uno como a uno le genera, viste, el nervio, el desastre. Se te paran los celos. Sí, 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 sí. Claro. Sí, obviamente. Y tampoco, por ahí a lo mejor las pruebas pueden ser, incluso todos los días, el hecho de, yo no sé si en general a veces se hace, pero lo ideal es cuando terminamos el día, hacer como una metacognición con los niños. ¿Qué aprendimos hoy? ¿De acuerdo? ¡Exacto! Un rato y luego voy a mi casa, sí. No, quince minutos. ¿Qué sería lo principal que hicimos hoy? Como cuando uno termina en el jardín que dice, bueno, y hoy, a ver, recordemos qué estuvimos haciendo. Estuvimos mirando esto, estuvimos haciendo esto, estuvimos, bueno. Esto es lo que yo me llevo a mi casa como un combo de lo que me hice. Entonces, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué me gustó más? ¿Qué me gustó hacer? Bueno, en estas metacogniciones también para el docente es un feedback de, a ver, qué me quedó, qué recordé, qué me gustó, qué no. Por ahí también lo que pasa, y me pasa a mí hasta en la facultad, que uno aprendía más haciendo por ahí un trabajo práctico, que es de investigación, que por ahí estudiar todo junto para un final. Porque, digamos, de lo que estudiás todo junto para un final, yo por ahí la mitad me lo olvidé, pero es lo que hice en el trabajo práctico, que me tuve que sentar a investigar, a sociabilizar, a sistematizar. Es como que lo vas incorporando diferente, y es en otro contexto, digamos, en la facultad frente a tres profesores oral que te preguntan que la bolilla es una situación de estrés que por ahí lo sabés y te lo olvidás. Digamos, porque la situación de estrés te puede provocar hasta el olvido, que es un trabajo práctico haciéndolo con un tiempo determinado y presentando un tema X que te dé el docente, por ejemplo, ¿no? Claro, y también se enseñaría a incorporar el ABP en las aulas. Es imprescindible que entre el ABP en las aulas. Claro, pero lo que pasa es que es todo un trabajo, un ABP en el sentido de que hay que planearlo muy bien, como para que todos puedan participar, como también a veces a mí me parecen excelentes las evaluaciones con libro abierto. Claro. Porque en realidad si yo lo que quiero es que pueda reflexionar, que pueda pensar sobre algo, si hemos leído, a ver, con esto no es un texto entero, va a tener que leer, va a tener que interpretar para poder responder la pregunta, digamos. Claro, claro. Y sé lo que quiero y sé lo que tengo que buscar. Es que si no tú esperas, no sabías por dónde abrir el libro. Claro, si yo nunca leí nada, voy a estar toda una noche leyéndolo. Claro, claro. Pero yo ya sé dónde, pero sé dónde buscarlo. Entonces, eso de que a veces se trabaje con las computadoras o con el celular o con el buscando material o buscando información, no me parece mal. Lo que pasa es que hay que enseñarles qué objetivo, cómo voy a buscar, qué voy a buscar, de esa información que tenga, qué voy a rescatar. Es mucho más rico todo eso que el resultado final. Vamos descubriendo cosas que a veces, a ver, en esta carrera loca de la ciencia, los docentes no sabemos todas las nuevas cosas que van surgiendo y que van apareciendo y que a veces los mismos chicos van diciendo esto, apareció esto, se está haciendo esto en tal lado, en tal país. Y yo, o sea, a ver, bueno, miremoslo, veámoslo, qué es lo que están descubriendo. Creo que, yo sé que no es fácil, no es algo sencillo, que uno dice, bueno, ah, sí, lo hacemos así, pero creo que hay que intentarlo y hay que poner todo lo que, la posibilidad que tiene uno, y vuelvo a lo mismo. Como ese vínculo de que los dos están en el mismo barco, a veces a mí me ha pasado de decirle a un niño que uno busca una forma, busca otra forma, busca otra forma, y mirarlo y decirle, probé con esto, probé con esto, probé con esto, ya no sé qué más darte, porque yo necesito que vos le hagas esto y no sé cómo hacerlo. Que a lo mejor el niño se te queda mirando y de los cinco minutos arranca y lo hace, pues diciendo, ya, ya, esta mujer ya no sabe más qué hacer conmigo. En el sentido de decir, bueno, yo trato de involucrarte a vos en lo que estoy haciendo. No es que yo quiero hacer algo sobre vos o con vos, quiero hacer algo que hagamos algo juntos en este aprendizaje. Claro, claro. Creo que eso tiene que ver con algo que hablábamos la otra vez, de los que elegimos las carreras humanísticas, que es elegir todos los días la profesión, de enamorarse todos los días de la profesión que uno eligió, ¿no? Sí. Porque si no es imposible, porque trabajamos con seres humanos y que marcamos diferencias en ellos. Yo creo que todos los días tendríamos que preguntarnos si queremos seguir con la carrera que tenemos o no, y por ahí hay muchas respuestas también. Cuando uno dice, esto ya creo que... Claro, ya nos estaríamos metiendo en un terreno medio escabroso, porque en realidad ya son supuestos filosóficos de quién pienso que tengo delante, o para qué estoy enseñando. Porque en realidad uno no está enseñando para que aprendan a leer y escribir. Leer y escribir es una consecuencia, como a veces uno dice, bueno, los chicos empiezan a escribir, y uno dice alfabetizador, y el niño, ¿qué va a leer? ¿Qué quiere leer o qué quiere escribir? Y a lo mejor todavía no hemos sacado lo que ellos quieren escribir. Los niños muchas veces son escritos por los docentes. Esto es, yo le digo lo que tiene que escribir. Y en realidad, el niño va a escribir cuando sienta que puede expresar lo que tiene adentro. ¿Sí? Si yo le propongo hacer una tarjeta porque es el cumpleaños de su mamá y que quiere escribir a su mamá, evidentemente va a intentar por todos los medios escribirlo. Por eso digo que los niños no deben ser escritos. Primero es la parte oral, mucho hablar, mucho expresarse, mucho lenguaje. Y después cuando el niño tenga cosas para decir, él, que quiera decir cosas, yo le puedo mostrar que hay otra forma de expresarlo que es también la parte escrita. O cuando a él le interese que otro compañero o alguien le escriba algo y él tenga que decodificarlo. Porque si no los niños volvemos a lo mismo. El niño no sabe para qué quiere leer y escribir. O sea, a ver. A veces uno le dice a los chicos, en el jardín pasa que uno dice, ¿y a qué venís al colegio? Y yo vengo a estudiar. ¡Mentira! Digo, vos venís a jugar. Eso se lo han de la casa, le dicen, vos venís a estudiar, a aprender. Sí, me pasa. Viene a jugar y está perfecto que venga a jugar. El otro es un trabajo mínimo. Pero eso de que le decimos, vos decís que vas, o sea, él va a aprender. Y él dice, yo vengo a aprender. Y bueno. Pero en realidad viene a jugar, viene a compartir, viene a ver a sus amigos, viene a pasarla bien. Viene a sentirse empoderado que puede hacer cosas. Entonces, digo, pongámosle a veces los nombres a las cosas. La actividad del niño es jugar y está perfecto. Y moverse. Moverse, el niño tiene, el movimiento es otra de las cualidades que a veces, a uno, viene alguna mamá, porque a veces dicen que en la escuela que el niño se mueve mucho, pero no le digo, ¿cuántos años tiene? A lo mejor tiene cinco, seis, siete, ocho. Y se mueve, ¿y qué se mueve? Y gracias a Dios es normal, se mueve. Porque si no se mueve, habría que llevarlo a algún médico, psicólogo, a algún lado. Porque es una realidad. Hay un profesor que decía que en las aulas en silencio y quieta no se está aprendiendo nada. Digamos, que en esas aulas que hay movimiento, que hay bullicio es donde se aprende. Digamos, porque está viva. El aula está viva. Claro, el bullicio o el hablar no quiere decir que sea un caos y que cada uno no tenga un objetivo, pero si nosotros, los chicos van, un grupo está haciendo una cosa, otro grupo está haciendo otra cosa, y los niños están trabajando y van buscando cosas. Por eso también el tema de los materiales, de que los chicos hagan cosas concretas, que sobre todo en los primeros años de vida, los chicos no pueden aprender si no tienen algo concreto que hacer. Yo no puedo tener escuchándome. Tiene que hacer algo. Por una cuestión incluso de la parte abstracta, que se adquiere más tarde, pero incluso cuando es hasta uno, por ejemplo yo, a un adulto, uno le da algo y dice, mira esto, y lo primero que hace es tocarlo, olerlo. Porque nosotros tenemos que trabajar con los materiales, y a veces se piensa, erróneamente, muy erróneamente, que el trabajo concreto no es cognitivo, y es muy cognitivo, porque yo tengo que, cuando yo quiero modelar algo, pintar algo, tengo que planearlo, tengo que pensarlo, imaginarlo, y verlo en mi cabeza terminado, para saber a dónde quiero llegar. Y esta imaginación de la imagen, se tiene que trabajar mucho, con cuentos, poesías, canciones, sobre todo relatos, que incentiven la imaginación. La imaginación de imaginar es la imagen. Yo tengo que tener imágenes mentales, que son mi, este acervo que yo tengo. Yo siento que todo esto que decís, me hace faltar tiempo, o me hace sobrar contenidos. Yo creo que se puede llegar a una, hay que tratar de llegar a una, por eso digo que es a veces conceptualizar, ¿no? Y conceptualizar a veces no es fácil, porque conceptualizar quiere decir hacer un resumen de un montón de cosas. Yo creo que el trabajo manual favorece mucho. La exploración, la heurística, el trabajo con materiales, ya sea que si yo voy a trabajar los cuerpos geométricos, ¿qué mejor que fabricar cuerpos geométricos? Y explorarlos. Después ver y trabajar sobre eso. En el hacer, que yo en mi cabeza los voy fabricando, y después los voy haciendo, el pensamiento que crea, esto tiene una impronta en la parte mental y psíquica muy grande. ¿Todo eso se puede llevar a la secundaria, Sol? Sí. Sí. Sí, obviamente. Es tan rígida la secundaria, y aparte esta cuestión, ¿no?, que cada vez más chicos se van, no siguen, no terminan. Las materias que se van llevando, que van acumulando, y desisten y abandonan. Y año tras año vemos todo esto. Y sí, pero en realidad sería muy bueno poder abrir un poco esto de talleres, de exploración, de muchas cosas, que poner, sacarlo al niño, al adolescente, del lugar de objeto, y ponerlo en el, tiene que ser sujeto de su aprendizaje, tiene que ser el actor de su aprendizaje, ¿no? Más allá de que uno, a veces si fuera por eso... El que aprende también es enseñante, dice Alicia Fernández, el que aprende también es enseñante, y el enseñante también es aprendiente. Sí, Pillon Rivera hablaba del enseñaje, que es el enseñanza-aprendizaje, ¿no? Claro. ¿Qué es esto? Uno dice, bueno, a ver, si el adulto que aprende por él... Sí, yo puedo haber aprendido un montón de contenidos, pero uno va aprendiendo... ¿Otra vez te quedaste muda? Que aparezca el sonido, ahora que la abra. No, no, no. Ahí, ahí, a ver. No. Es como que lo pongo y se va. Ahí. Ahí, ahí, ahí está. Ahí está. Se vuelve a... Como que se corta ese... Este... Yo creo que hay muchos docentes que hacen cosas maravillosas. Sí, claro que sí. Por eso estamos acá, ¿eh? Créeme que es por eso, porque sabemos que... Que se puede. Que se puede. Que se puede. Y que no es tan... Sí, y no es tan complejo, no es tan complejo, porque en realidad... ¿Lo haces tan fácil? Es increíble. Me da igual de hacer el magisterio. Es que es muy lindo, porque los chicos son... Aparte son tan creativos, son tan creativos, que le van dando un letra de lo que quieren. Y en realidad, cuando el niño está entusiasmado con algo, no hace falta, más allá de ciertas pautas que uno tiene que dar, como límites, pero no hace falta poner orden. O sea, el orden se va creando en el hacer, ¿no? En esto de que el niño siente... Que se siente bien porque hace... Porque aparte, la cara que ponen con esos ojos cuando lograron algo, que miran como diciendo, soy el mejor del mundo, es genial. Es impagable. Y eso les quiere decir, bueno, y hagamos otra cosa, y sigamos con otra cosa. Y claro, porque se van tomando... Se van fortaleciendo en ellos mismos, ¿no? Y esto es fantástico. Es decir, ¿necesitas algún recado especial para las necesidades educativas especiales o pasan de largo? No, yo creo que... Yo siempre hablo de niños, porque... Aparte entre ellos, entre ellos... Sol, voy a decir una... Voy a contar una incidencia que me contaste en privado que vos nunca leíste un diagnóstico. Claro, yo... En realidad, los diagnósticos es como decir, no sé, la persona que tiene... Está resfriado. Y no hay los resfrios iguales. O sea, el diagnóstico es... Primero, que está como estratificado en un tiempo y espacio. Y que no... El ser humano es dinámico. Entonces, el mismo niño que hace dos meses ya no es el mismo. Eso por empezar. Segundo, yo... Me ha pasado de tener tres diagnósticos iguales del DCM... Ya no sé por qué número vamos, por el 6, el 7... Tres diagnósticos iguales. Y los niños son absolutamente diferentes. ¿Sí? Entonces, yo el diagnóstico lo miro capaz que a fin de año... O miro... A veces uno puede mirar si hay algo físico... Que impida el trabajo... En el sentido de que uno puede dañar a alguien... Si tiene alguna lesión física... Y uno le pide que haga algo... En ese sentido, los diagnósticos están geniales. Pero el diagnóstico de hacer el coeficiente... Y si tiene el nombre... Que son nombres a veces larguísimos... Que en realidad no me dicen nada... Que es otra de las cosas que a veces pasa... Para qué... En realidad el diagnóstico lo que me tiene que servir a mí... Es para darle a lo mejor pautas a la mamá. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo, por ejemplo, tengo un niño que tiene... Está dentro de un espectro autista... Porque no existe la... No hablamos de autismo... Hablamos de un espectro autista... Porque en realidad... Todos tenemos características de todas las cuestiones... Nada más que en algunos está más exacerbado o más marcado. Entonces, bueno... Ya cuando está más marcado lo vemos... Pero todos tenemos esas cuestiones... Entonces, si yo... Este niño que está dentro de un espectro autista... Y que la mamá se vuelve loca... Porque el niño se vuelve loco... Y yo le digo... Mire, el niño se vuelve loco... Porque usted le cambia las cosas de lugar... Y eso él no lo puede entender... Y entonces cuando la mamá puede decir... Bueno, entonces yo... Lo que tengo que hacer es dejarle todo en su lugar... Y si va a hacer algo... Le tengo que anticipar antes... Porque él no puede entender esto... Y si yo le doy esos tips... Y a la mamá le ayuda... Está genial... Porque estoy ayudando a un funcionamiento mejor... ¿Sí? Pero eso nos pasa a todos... Como cuando alguno dice... Yo cuando me levanto no quiero hablar... Entonces ya sabemos que a esa persona... No le tenemos que hablar cuando se levanta... Si queremos estar bien... A ver... Salvando las distancias... Todos tenemos nuestras cuestiones... Que en algunas... Y sobre todo en los niños... Que todavía no lo pueden aprender a manejar... Claro que sí... Claro que sí... A eso voy con los diagnósticos... ¿Qué me dice un diagnóstico? Que a veces uno ve que vuelan los papeles... Vuela el diagnóstico para allá... Y va un equipo técnico... Y va la maestra... Y va acá... Y va allá... Y no logramos nada... O sea... Simplemente vamos saltando... De un lugar en el otro... Y no nos ponemos de acuerdo... Para ver... Cuál es... La mejor conducta que nosotros podemos tener... Para que este niño vaya desarrollándose... Hasta que él mismo puede ir entendiendo... Lo que le pasa... Que no es... Ser niño no es ser tonto... Le podemos ir diciendo... Y entendiendo lo que le pasa... Y bueno... Y esto es una cuestión que... A ver... En muchos casos... Los niños también pueden ir manejando... Lo que les pasa... Sabiendo... Y entonces... Anticipándose algunas cosas... Tal cual... Son tips... Son tips... Por eso digo... El diagnóstico... Es relativo... Yo trato de... No mirarlo... Para no sentirme... Influenciada... Por ese diagnóstico... Claro... Es eso... Así de simple... Porque ante todo... Somos personas... Digamos... Y hay que tener en cuenta eso... ¿No? Con las particularidades de cada uno... Y hay muchos adultos... Que tenemos muchas particularidades... Y que... Bueno... Y bueno... Es el diagnóstico... Vos lo dijiste... La verdad es que... Un placer escucharte... La verdad... Ahí está en hoy... No hablo de prueba... Sí... Sí... Yo creo que... Volviendo a los vínculos... Que sería un poquito... Lo que habíamos empezado a hablar... Creo que... En la medida en que los adultos... Podamos tener buenos vínculos... Los niños van a estar beneficiados... Claro... De acuerdo... Que no estamos los docentes... Enfrentados a los padres... O en la escuela enfrentada... Si podemos sentarnos y hablar... Y tratar de llegar a acuerdos... Yo no digo que estemos todos genialmente de acuerdo... Y todos... Y a veces... Yo a veces le digo a las mamás... Les ha tocado esta maestra... Y es lo que les tocó... Y no me puedo cambiar de lugar... Yo voy a tratar de hacer lo mejor que pueda... Y en todo caso... Si no lo hacemos... Quien se va a perjudicar es el niño... Vos sos de compartir y sos de escuchar a las familias... Ver las otras miradas también... Y creo que el trabajo en equipo... Tiene que impartir desde acá... ¿No? Desde el conocimiento que le pueda brindar la mamá... A esa docente... Y viceversa... Una escucha reciente... Claro... Claro... Y la ayuda... A mí me gusta... Y a mí me gusta que los padres... Quizá porque ahora en especial... Pero siempre hay un día... O de la semana... Donde uno puede invitar de a uno... De a dos a los papás... A compartir la actividad... Ya sea una merienda... Una... Un trabajo... Porque está bueno... Que el padre sepa... Lo que yo hago... Y por qué lo hago... Porque entonces... Al entender... Lo que estoy haciendo... Y por qué lo estoy haciendo... Va a ser un aliado en el aprendizaje... Obviamente... ¿En Mendoza hacen así? ¿Se manejan así? Yo estoy en una escuela... Donde tenemos mucha apertura... Y hacemos muchos proyectos... Y muchas cuestiones... Y muy abierta a la comunidad... En general... Y hay muchas escuelas que sí... No hay... No es este... Un... A ver... No es algo... Que sea como una... Una resolución... Este... Claro... No es una bajada del ministerio... Son así... Porque creen que así se tiene que... Es así porque así se conoce... Que se aprende... Digamos... Claro... Compartiendo con otras escuelas... Eso me gusta... No hace falta ninguna bajada... No hace falta ninguna resolución... Simplemente es empezar a adoptar diferentes formas... Sí... Mirarnos desde otro lugar... Creo que ir a... Desde otro lugar... Y vuelvo a lo mismo... Yo si tengo que a veces hacer concesiones... O negociaciones... Lo primero que tenemos que mirar... Es que... En qué va a beneficiar al niño... O en qué lo va a perjudicar... Porque ese es un objetivo como docente... Y eso no se puede negociar... O sea... Yo no puedo tener ninguna actitud... Personal... Que pueda perjudicar al niño... Tal cual... La verdad es que... Bueno... Hay que replantearse la profesión... Me parece... Me parece que hay que hacer un replanteo... Una concientización... Porque... Bueno... Acá... Solo dijo... Fue clarita... Tal cual... Yo por eso creo que todos los días... Hay que preguntarse... Si se vuelve a elegir la misma profesión... Y ahí... Sí... Hay que amar lo que se hace... No hay otra... En cualquier profesión creo... En cualquier profesión... Pero más cuando uno trabaja con otro ser... Que puede marcar... Digamos... Y sí... Que puede... Sí... La verdad... Soledad... Un placer... Te damos... Sí... Las gracias... Por haber aceptado este vivo... A ser con nosotras... Gracias por seguir... Educándonos... Muchas gracias... Gracias a ustedes... Tú es un amor de personas... Sabelo... Y es un placer escucharte... Sabés muchísimo... Y transmitís... La otra parte... Que es la que nosotros queremos... Escuchar... La humana... Y lo haces muy bien... Muy bien... Con cual... Bueno... Gracias... Gracias... Muchas gracias... Un beso... Y muchísimas gracias... Gracias... Nos vemos... Chao... 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 Gracias.